Esta vez Te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer Andas conmigo, este camino Es mía la suerte de poder cantar esto que mando Agradecido a vos arquetipo de nunca aflojarle al gamba Amigo fundido estoy con vos No olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arrimó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Que estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel Donde se intercambiaban discos de vinilo Con rumbo al otro lado Vemos vos y yo Vos y yo Vos y yo Vos y yo No olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arrimó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath Y su resplandor Sumadas a la bella séptima estrella En la concha de Dios Estamos unidos Desde el mediodía del domingo aquel Donde se intercambiaban discos de vinilo Con rumbo al otro lado Vamos vos y yo Con rumbo al otro lado Vos y yo fundido amor Olvidé Olvidé y sé que no olvidar es grave y fuerte Olvidé Olvidé Gracias por ver el video